Muy buenos días a todas y a todos. Quiero partir saludando al presidente de la Comisión de Derecho Humano, el doctor Mariano Ruiz Esquide, que es uno de los anfitriones de esta reunión en el día de hoy. Saludar a las autoridades tradicionales de los pueblos originarios que nos acompañan en el día de hoy, a los representantes de diferentes organizaciones y territorios que nos acompañan esta mañana. Permítanme compartir dos tipos de reflexiones. La primera es cómo llegamos a esta reunión. La segunda sobre un tema que es el que más nos inquieta. Sobre el primer punto, hace unos dos meses me invitaron a una reunión, un poco más quizás, en una pequeña comuna que se llama Quinta de Tilcoco, donde se estaba reuniendo la mesa regional de las organizaciones de pueblos originarios que funcionan en ese territorio. después de unas conversaciones y en el contexto de esas conversaciones, conocí a una persona. Con esa persona que está aquí hoy día con nosotros, fue surgiendo la idea de cómo enfrentar un tema, que es el tema de la consulta. A raíz de esas conversaciones, la verdad, lo primero que se conversaba en esa reunión en Quinta de Tilcoco era cómo frenar, cómo parar el proceso de consulta que el gobierno estaba impulsando en base al decreto 124. De ahí comenzó la conversación. Con el tiempo, con esta persona que está aquí con nosotros, que es Sandra, que ha sido una de las voces que hemos escuchado en el día de hoy, ella llegó junto a otras personas aquí al Congreso y en particular al Senado. Conversó con el Presidente del Senado, el Senador Guido Girardi, y habló con quien habla. Y propusimos, en conjunto, surgió la idea de cómo corregir, aunque fuera parcialmente, corregir algo que se estaba haciendo mal. en torno al tema de la consulta. Porque hay un problema de origen en el decreto 124 que está muy mal. Quien no se les ha preguntado ni a las autoridades tradicionales, ni a las organizaciones cómo entienden la consulta, cómo quieren que se consulte, a quién se consulta, cuándo se consulta, de qué se consulta. Y por tanto, teníamos un problema de origen, de la esencia. Yo soy uno de los que promoví la aprobación del Convenio 169 en este Congreso Nacional. Yo, al igual que muchos, tenemos la convicción de que ese convenio es un paso positivo. Falta mucho más, pero que es un paso. Y consideramos fundamental que su implementación, y en particular el tema de la consulta, se aborde con respeto. Y nuestra sensación, el de la mesa del Senado, es que se estaba haciendo mal. que se estaba haciendo mal. Y por eso es que establecimos una, permítanme la palabra, una conspiración con Sandra, por un lado, y con la Comisión de Derechos Humanos, por otra. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos va a poder precisar la naturaleza de esta conspiración. pero lo que queremos es generar el espacio para tratar de corregir algo que nos parece mal. No somos nosotros los que tenemos que definir los criterios de las consultas unilateralmente, como se ha hecho durante cientos de años en este país. vale la pena que ustedes sepan, esto no solamente le ha pasado a los pueblos originarios. Al pueblo chileno nunca se le ha preguntado tampoco sobre sus constituciones. Somos el único territorio en América del Sur que nunca ha sido consultado sobre la constitución. Nunca había una asamblea constituyente en este territorio. Es un mal más profundo esto de no consultar. Y no sé si es como alguien decía que es porque hay miedo, quizás, pero lo cierto es que no ha ocurrido. Termino mi primera parte agradeciéndole a Sandra que está aquí en la mesa ahora con nosotros que ella ha sido con quien iniciamos un trabajo para tratar de hacer este encuentro que no será perfecto, que tendrá vacíos, que habrá algunos que no se sienten que fueron convocados, que habrán otros que tendrán sus opiniones. Lo que nosotros hemos querido hacer como mesa del Senado y yo en mi calidad de vicepresidente al darle la bienvenida es explicarles el sentido de este encuentro. Queremos que ustedes nos puedan proponer ustedes decirnos sobre un tema, el tema de la consulta. Paso a mi segunda reflexión. La consulta previa es un derecho, es un derecho que le asiste a todos los pueblos originarios para decidir sus propias prioridades cuando se trate de los procesos de desarrollo, aquello que le afecte su vida, su creencia, su territorio, su bienestar espiritual y que apunta a consagrar la autonomía de estas comunidades en definir temas que las afectan. Este derecho está consagrado en el artículo sexto del convenio 169 que es obligatorio, no es un favor, es obligatorio para el Estado de Chile. Se trata de un proceso de carácter público, especial y obligatorio de previa realización que debe operar cada vez que se adopte una decisión o ejecute una acción administrativa o legislativa que pueda, y aquí me quedo con un concepto, que pueda afectar a los pueblos originarios o a una comunidad de un pueblo originario en su forma de vida, en su territorio, su aspecto ambiental, cultural, espiritual, de salud, económico, sociales u otros que impacten en su integridad como pueblo. Se trata, y queremos subrayar esto, de un derecho fundamental que no admite ni rebajas, ni limitaciones, ni excepciones. la consulta previo es un derecho colectivo, no es un derecho individual, es un derecho de los pueblos o de las comunidades, que debe ejecutarse bajo un principio que no siempre está presente, que es el principio de la buena fe. Es un proceso público obligatorio y bajo las normas del debido proceso, esto es, aplicando los principios de la oportunidad, información adecuada, completa y suficiente y debe ser continua. Respecto a la obligatoriedad de la consulta, es un proceso que la autoridad no puede eludir, está obligada a hacer. Su omisión es causal de nulidad de la decisión. Si no hay consulta, se viola la ley, hay causal de nulidad. Su transgresión habilita a los afectados a recurrir supletoriamente a los órganos jurisdiccionales, internacionales que protegen los derechos humanos, ya que se trata de una transgresión de un derecho fundamental. La consulta previa no es solo un mecanismo de participación, como algunos a veces dicen. Debe entenderse su carácter de derecho fundamental, por cuanto su establecimiento busca garantizar la previsencia de los pueblos originarios, el deber de consultar como un derecho, entendiéndose que la protección de sus territorios, de su cultura, de su lengua, de su creencia, de su riqueza, conforme parte de la protección de la existencia misma de los pueblos. Me detengo en esto solo para subrayar que la consulta previa es algo muy importante, no es una cosa secundaria, no lo es. ¿A quiénes se debe consultar? El artículo sexto del convenio dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante, ya hay un concepto, procedimientos apropiados, en particular a través de las instituciones representativas. Es decir, se debe realizar con las instituciones tradicionales de cada pueblo, a través de sus autoridades o organizaciones que les representen, sean que éstas tengan carácter de autoridad indígena o sean autoridades tradicionales. ¿Quiénes son los únicos que pueden definir esta parte de quiénes son las instituciones, quiénes son la forma o cómo se adopta la forma de representación, quiénes son las autoridades? Son ustedes. Nadie puede decidir por ustedes y este es el problema clave que vivimos hoy en día. Yo no puedo decidir que el vecino es la autoridad que yo voy a consultar. Será su pueblo el que decida quién es su autoridad o cómo se elige y eso es distinto para cada pueblo originario. No es igual para el pueblo mapuche que para el pueblo arrapanui, para los koya que para cualquiera otra comunidad. Tiene que ser un procedimiento que decidan ustedes. Este es un tema al cual nosotros les pedimos que nos ayuden como congreso a aprender cuáles son los mejores mecanismos para identificar, para conocer, para interlocutar correctamente con los representantes de las instituciones representativas. ¿Cuándo se debe consultar? El convenio dice algo que es ambiguo a mi juicio. Dice que cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente. ¿Qué significa afectar directamente? ¿Cuándo se afecta? ¿Qué tipo de efecto? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo alguien lo percibe de negativo? ¿Cuáles son los límites? Pongo un ejemplo de algo que está pasando hoy en el Congreso Nacional. Se discutió una ley sobre fomento forestal. Se planteó que se debería darle el derecho a los pueblos originarios que recibieran tierras donde ya se haya aplicado el decreto ley 701 deforestación se le debería dar el derecho a los pueblos originarios excepcionalmente como un beneficio darle el derecho a usar este subsidio de nuevo. Se tiene que consultar cuando es un subsidio adicional especial no obligatorio. Cuando se consulta lo pongo solo como un ejemplo. frente a qué tipo de acto administrativo es lo segundo que les queremos pedir que nos ayuden a precisar. Creemos que es evidente cuando se trata de los derechos lingüísticos culturales eso es evidente pero cuáles son los límites de la consulta es evidente cuando se afecta los territorios los recursos naturales es evidente pero cuando se discute un tema que es común para todos los que ocupan el territorio se debe consultar por ejemplo si se rebaja la alcoholemia para los que manejan un auto lo pongo como un extremo solo para saber cuál es el límite si se crean tribunales ambientales que deben afectar a todos cuál es el límite esto es lo segundo que les queremos pedir el convenio establece un criterio que es de buena fe y esto es lo más complejo porque el convenio establece que la consulta previa debe hacerse de buena fe y de una manera apropiada con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr un consentimiento o una opinión acerca de las medidas propuestas no significa que la consulta previa tenga que haber acuerdo siempre no pero sí que se debe hacer de buena fe que las consultas no sean manipuladas no sean transparentes no sean honestas y por eso es fundamental que se realicen antes previa a cualquier implementación de una decisión no me quiero alargar permíteme decir sobre las consecuencias de la consulta previa los resultados de la consulta es como ustedes saben no obliga a la autoridad siempre no obliga siendo esta su principal limitación ni problema lo que da cuenta de que lo que hay detrás es un primer paso para comenzar un proceso de entendimiento distinto con los pueblos originarios que ocupan las tierras que se llaman Chile nuestra visión lo que estamos acá es que creemos que es fundamental avanzar superando prácticas autoritarias prácticas unilaterales prácticas que pasan a llevar los derechos fundamentales de los pueblos originarios que ocupan parte de las tierras o diferentes tierras de lo que se llama Chile nuestra intención como mesa es generar primero el espacio para que ustedes puedan deliberar en torno a estos temas y nosotros dar garantía de que estas opiniones se tomen en cuenta al momento de tomar determinaciones sobre el tema específico de las consultas previas sabemos que hay muchos otros temas sabemos que hay demandas de tierras hay demandas de que se respete la ley no solamente la ley general sino la ley específica que le garantizan a los pueblos originarios derechos excepcionales sabemos que este país está en deuda con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios es una deuda que para algunos de nosotros es vergonzosa pero es real entendemos que esos temas no los vamos a conversar como eje fundamental del debate aunque ustedes son libres de cambiar la agenda eso es decisión de ustedes aunque Sandra se enojará lo que más les pedimos es que nos puedan dar luces sobre la consulta previa porque algunos creemos que es un paso fundamental porque obliga de hecho a una relación distinta con los pueblos originarios que ocupan este territorio que se llama Chile si si se hubiesen consultado hace mucho tiempo con respeto de buena fe de manera transparente a las autoridades de cada pueblo no cabe duda que este territorio sería muy distinto habría más tolerancia más respeto yo quiero yo quiero en nombre de la mesa del senado darle la bienvenida a cada una y a cada uno de los que han llegado hoy día de forma muy especial a las autoridades tradicionales que nos acompañan a los colegas diputados y senadores que van a estar entrando hoy pero yo les pido lo siguiente y no quiero que me malentiendan podría callar lo que voy a decir pero los que me conocen saben que tengo pelo en la cara pero no en la lengua y prefiero decir las cosas aprovechemos este espacio para avanzar y de a poco se sumarán los que van a ver que aquí se avanza dejemos los que hoy todavía no nos acompañan recibámoslos de brazo abierto aunque lleguen un rato más y tratemos de sumarlos a esta causa de reconocer la diversidad en este territorio que a este pueblo que se llama Chile le cuesta tanto tanto nuestra intención es darle la garantía de una reflexión como mesa darle la bienvenida queremos ser cómplices de este esfuerzo pero y con esto termino unos cómplices pasivos porque quienes tienen la palabra en el día de hoy son ustedes para poder presentarnos conclusiones sobre cómo encauzamos la consulta previa en nuestro país cómo dejamos atrás este esfuerzo del decreto 124 que algunos consideramos ha sido un error no lo voy a agregar otro adjetivo un error pero que entendemos que si trabajamos juntos podemos corregir ese error que es lo que importa al final del día muy bienvenido y muchas gracias gracias